www.achiras.net.es, el portal de Girón. En la cuenta de Twitter del alcalde José Miguel Uxca y la cuenta de Facebook de la Municipalidad de Girón, la semana pasada se planteó una encuesta referente a los torneos galantes, que decía lo siguiente, ¿Está usted de acuerdo que en nuestro cantón Girón se continúe desarrollando las elecciones de Reina de Girón y Cholita Gironenses? Entonces, dejando como opciones sí, no y además dejar una opinión. El tema fue ventilado en la sesión ordinaria del municipio del jueves pasado. No sé qué pasó, tengo entendido que usted había pedido de que se haga esta encuesta a través de las redes sociales sobre si se da o no se da la elección de la Cholita. Yo creo que alguna vez uno de los compañeros concejales nos hizo llegar esa inquietud. Yo, en términos de dubitar, le decía, eso será de analizarse. Difícil. También conversé alguna vez con otro compañero concejal y le decía que estábamos en desacuerdo. Y esto, yo le hago como observación a ser miembro de la comisión de Cholitas, de ambas, incluso de Cholita y de Reina, y no se ha conocido en ninguna de estas comisiones de que se vaya a hacer esta encuesta. Yo creo que irse en contra de las tradiciones, en contra de las culturas, es totalmente, completamente grave. Y eso no lo estoy diciendo ahora que veo la reacción en redes sociales. La persona, compañera o compañero concejal, sabe que eso lo manifestábamos antes de que esto realmente acontezca. Tal vez la intención, no sé si se cometió un error y si hay un error, les daré las disculpas. La intención era un poco fortalecer y escuchar criterios o comentarios que puedan consolidar o salidas. Pero lo importante es ver qué opina también la gente frente a lo que tiene. Entonces, si hay comentarios, entiendo que entre positivos, negativos, ya le estaba diciendo a Débora, para ver cuánta gente ha comentado, qué criterios hay, qué opinión hay. En base a eso, incluso nos da luces para que la comisión o la misma del municipio como tal pueda mejorar. Al cierre de la encuesta, en la cuenta de Twitter del alcalde se registraron 28 votos, de los cuales el 57% opinó que sí se debería continuar y el 43% que no. ¡Gracias!